Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más. Hoy lo empezamos ya metidito en el agua porque he tardado en preparar un montón. Que ayer tuve problemillas, me quedé sin bajo, bueno, que he tenido que preparar las cañas enteritas. Así que nada, vamos a ver qué de para hoy... ¡El pantanito! Vamos al agüita, ya le estoy dando por aquí. Vamos, ya le estoy dando, no, le está dando el motor. Que estamos cardíacos. Vamos a darle... ¡Go! ¿Tú has pinchado algo? ¿Eh? ¿Has pinchado alguno? No. Hace calor, ¿eh? Hostia, acabo de escuchar la voz de Jesús ahora. Entré barro, no puedo ir. Estoy bien. Estoy perfecto. Estoy bien, por aquí. Estoy bien. Ahí está. Ahora sí, cabrón. Uh. Bueno, saltan dos metros para arriba. Con la médium. Vamos. Vamos. Vamos, chavales. Primer pez del día a las... Una menos diez. Vamos, cabrón. Vete y come más tarde, que lo sepáis. Hostia. Ya está. ¡Vamos! 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 ¡Esto pesa, eh! ¡Esto pesa, eh! ¡Esto pesa, eh! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Madre! ¡Vamos! Con el chattercito Todo el día Todo el día Madre Pues pesaba, eh Bueno, lo habéis visto Que Tira muchísimo 910 Pues no tiene el kilo, ¿no? Ahí está Vamos a quitarle la sangre Por aquí ya esa que tiene ahí el morrete Y a dos, colega Adiós Mirad, qué gordo, eh Madre Adiós Torpedete La rama Ahora A lo mejor era un pájaro Yo creía que eran las ramas Otro Vamos Pues no, no eran las ramas No eran las ramas No eran las ramas Porque Mirad Me ha cortado Toda la valera No eran las ramas Rama ¿Cómo pelean tú? ¿Estás grabando, no? Sí ¿Cómo pelean tú? ¿Cómo pelean tú? ¡Vamos! Ahí va otro Ahí va otro gordete Ahí va, ha hecho así y se ha ido para allá ¿Qué haces Larry? Estás a punto de meterte al agua ya, ¿no? Sí ¿Hoy qué te pasa? Hoy está Larry que no quería ni venir a pescar Está desganado, ¿a que sí? Me vas a partir las pampas de las cañas ¿Hoy están los huevos hoy? ¿Lo escucháis, no? Claro, hoy estamos en modo amargado, ¿a que sí, Jesús? Nos roba la energía Un chuposte de energía Nada, vamos a ver Chavales Hay que saber lo que me han hecho estos dos Mira Sí, sí, ¿sabes lo que me han hecho? Me han hecho dormir en el suelo durante tres días En el suelo Y ellos dos en cama de matrimonio Una en una cama de matrimonio y otra en otra cama de matrimonio Y yo he tenido que dormir durante tres días en el suelo Porque aquel de allí, este, es una abuela Porque está todo el día ¿Cómo voy a dormir yo? Voy a pagar un montón de dinero Voy a dormir en el suelo En el sofá El Larry, tengo que decir que se ha ofrecido también Pero este Este lo vamos a esperar en el próximo A este lo vamos a esperar en el próximo viaje ¿Verdad, Larry? Chupostero de energía Larry No, Larry Eres un chupostero de energía Yo me he ofrecido a dormir en el salón también, por supuesto Para que nos rotáramos todos No, no, pero ¿sabes lo que dijo? Que Jesús se quedaba callado No, no, callado no Que a mí me ha dicho que él no iba a dormir ahí Efectivamente Ah, directamente Si el más normal de los tres soy yo ¿Sabes? Así que, dile algo Es que vamos a pescar andas Venga Voy a pasar los árboles ahí enfrente A ver si hubiera por ahí algo Ahí está Ahora sí Pero no es un pes grande, ¿eh? Esto no es un pes grande, no No, no, tira mucho ¿Es más grande, no? Sí, sí Más grande sí es De esos de 700 o por ahí Viene un barco navegando del puente para acá, tío A todo trapo ¿Cómo que del puente? ¿Pero tú dónde estás? No ¿Cómo quedó esto? Un 700 o por medio kilo No llegaba, ¿eh? No llega No me dio pilote Primero del día, chaval De momento el más pequeñito del día Vamos a pesarlo A ver cuánto pesa Tiene que pesarlo De momento 710 Me ha atacado la superficie Nada más caer, chaval 770 Este pesa Este pesa Seguimos ¿Has sacado uno, Gary? Estoy en ello ¿Estás en ello? Estoy en ello Madre mía Están 6 metros Pero yo creo Hostia, kilitos Y tiene No sé si coger No puedo A ver Quieto 800 900 Nada más caer, chaval Vamos 30 Ahí está Segundo Ahora, ¿no? 960 100 kilos Madre ¿Os habéis fijado Las bocas de los peces Que son enanas En comparación al cuerpo? Son preciosos Son los peces Para mí Madre Ahí está Otro En la punta, chaval Vamos Este no Ah, sí Sí aprieta Sí aprieta Sí aprieta Será como el otro Madre Está aprieta más, ¿eh? No, se va Que se meten las jaras Llaves Se ha metido las jaras El cabrón Hola, tío No jodas Sí Anda No jodas, tío Anda Aprieta, ¿eh? No Ya se te ha liado Ya se te ha liado Se ha metido las jaras El cabrón Me dio ese otro A ver si sale Está bastante guapa ¿Cómo te deja aprieta? Y tira el pez tampoco Ya no tira Ya no tira Ese pez ayuda ¿Y era con esa comuna de 5? Sí Me la ha liado Pero muy bien Lo hemos perdido, chavales Era... Yo creo que no lo han perdido Chavales, no estaba grabando La he parado Solo para moverme De aquí a aquí Y se me ha olvidado encenderla Porque hemos te cagón En el árbol Que había esta mañana peces Ah, bueno Aquí le tenéis Ahí va Para ¿Qué está? ¿Cómo? Se está cruzando, para Claro, te voy a llevar Vale, vale Vale, vale Hola, son raspis Te está llamando El Javi, tú ¿Te está llamando Javi? ¿Te está llamando? Sí, llámale Te iba a llamar ahora mismo ¿Dónde estás? En la punta En una de las puntas A ver con el sonar, a mí no A ver con el sonar A ver con el sonar ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí, porque el mismo que te escuchas es ahí ¿No es el mismo? Así ¿Qué daos? Un otro Un otro Un otro Vamos Claro Vamos ¿Cómo tiran esto? ¿Qué hace el chaval? Vamos Debe hecho a cierto gramito Chavales Con el sonar, miro No se comían el tetesad Mirad que gordito En la hueca Otro 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 Vamos Esto aprieta Para abajo Este es más bueno Este es más bueno Ahí va Tiene ahí un hongo Ahí está Madre, qué gordo Chaval Mirad Tiene aquí Se le estará curando Un hongo 870 Gravetes Agüita Hostia Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Hoy ha sido un día durete Corto Porque nos tenemos que ir para Cáceres Y bueno Habéis visto el PCCTS que se me ha ido Que era un poquito mejor Se tendría quito y algo Se me ha enramado ahí en las jaras Se ha pirado el pez Y me ha dejado el montaje He tenido que montar todo otra vez Y nada Luego la zona que quería ir Había un marco Había gente Y luego a la vuelta Me he encontrado los alburnitos esos Que es una punta Que he visto por la mañana Pero se ha metido el Larry Que ha ido antes Y nada pues Hemos sacado ahí esos PCCTS Y ya nada Ya me están reclamando Porque nos tenemos que ir Como os digo Y no me puedo quedar Pero bueno Un vídeo cortete Con los PCCTS estos Que tiran Tiran una barbaridad Media eso De 800-900 gramos Y alguno más gente Como habéis visto En vídeos anteriores Y nada Como siempre Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao